Continuamos, estimados televidentes, y con Eli Brago aquí contándonos cómo activar la inspiración. Eli, vuelvo a lo que te decía en el segmento anterior, de que uno tiene la necesidad de la inspiración para poder proyectar el futuro y ver hacia dónde va la vida de uno. Entonces, tienes razón cuando dices, bueno, ¿qué ruta voy a tomar? ¿Por qué la voy a tomar? ¿Me conviene esta? ¿No me conviene? Pero sea cualquiera que tome, si tienes la inspiración, puedes llegar a donde tú quieres. Totalmente. Hay una frase que a mí me gusta mucho de las enseñanzas de Don Juan, un libro que se hizo muy popular en los 60, Castañeda, que decía, en la vida hay muchos caminos y tú puedes estar en cualquier camino. Lo importante es la pregunta, si tiene corazón ese camino, porque si tiene corazón, entonces estás en el camino correcto. Y a lo que hablaba era a sintonizar con uno, porque es verdad, tenemos muchas opciones en la vida, aunque a veces pensamos que no existen, no las podemos ver, es cierto, hay momentos que son difíciles, pero la escogencia viene más por lo que hay allí en el corazón, donde tú te identificas. Y efectivamente uno puede pensar, tratar de escoger, de analizar, pero yo creo, Julio, que hay momentos en donde también hay que lanzarse al agua, asumir ciertos riesgos, entender que hay incertidumbre, que no puedes tenerlo todo claro antes de iniciarlo, porque a medida que andas, a medida que marchas, vas a abrir nuevas puertas y vas a encontrar cosas nuevas. Es decir, tú no puedes tener el plan de vuelo completo antes de despegar y tú tienes que lanzarte a esa aventura. Entonces, por allí viene también la invitación en activa tu inspiración, porque hay gente que puede decir, bueno, sí, a mí me gusta, por ejemplo, me interesa la historia y soy un apasionado de la historia, pero ¿qué voy a hacer yo con eso? Mi trabajo está en la administración. Y bueno, ok, no es que tienes que hacer nada con eso inmediatamente, pero si tú cultivas la historia, algo que tanto te apasiona, si le dedicas unos minutos al día, tú vas a ver que eso, que tanto disfrutas, que es para ti una alegría, va a permear a otras áreas de tu vida y las cosas van a ir cambiando. Y quién sabe y quién dice por qué no, dentro de unos años, escribes un libro de historia. ¿Y por qué no? Y alguien te va a decir, no, pero es que yo no escribo. No lo estás haciendo ahora. Pero si tú te pones a trabajar en eso, vas a encontrar algo que te emociona y lo vas a hacer. Si tienes esa voluntad, lo vas a hacer. Yo creo que muchas veces tenemos como el miedo del qué va a pasar y quedarnos atrapados en el miedo, lo que nos hace es perder un montón de oportunidades. Hay que ser osados. Yo creo que sí, totalmente. Te voy a poner en un aprieto porque te voy a decir que el Ibravo, y me consta, ha sido inspiración para muchos comunicadores jóvenes de Venezuela. Y recuerdo cuando tú iniciaste y fuiste pionero justamente de ser comunicador social efectivo para muchas juventudes en Venezuela y en una época en la cual todavía era impensable que jóvenes de tu edad se atrevieran a tener tanta masa, tantos seguidores y tantas personas interesadas en escuchar lo que tú decías. Combinabas la música con la información, la amenidad, todo lo demás. O sea, cuando hablo de esa inspiración del Ibravo, por ejemplo, ¿cómo se puede analizar, cómo se puede ver, cómo se puede repartir? Bueno, fíjate que ahí pasó algo interesante. Yo cuando, digamos, yo estudié comunicación porque sabías que esto era lo mío. Digamos, siempre estuvo presente. Yo comencé trabajando. ¿Tenías una edad en particular cuando dijiste por aquí donde me voy? Yo creo que desde que tenía siete, ocho años. Yo sabía que me gustaban los medios. Además, hay un asunto de familia. Exactamente igual. Sí, claro. Sí, no, es un asunto de familia. Me viene desde mi abuelo. A mí esto me gustaba. Yo comencé trabajando en Radio Capital, en Caracas, y mi trabajo era limpiar discos. Comenzaba además a estudiar ya el primer año de comunicación. Y yo caminaba desde el Cafetal, que lamentablemente en estos días se ha convertido en noticia por los sucesos tan lamentables, pero yo caminaba por el bolivar del Cafetal de Mío a los Ruices. Era una caminata de unos 30, 35, 40 minutos, que lo disfrutaba enormemente. ¿Sabes por qué, Julio? Yo iba soñando en todo ese trayecto, el programa de radio que yo quería hacer. Pero me lo imaginaba, tú sabes, yo quiero traer bandas de música, yo quiero traer a mis amigos, quiero que se hable esto y lo otro. Y fíjate tú, a la vuelta de unos 6, 7 años, ese fue el programa que logré hacer y que se convirtió en un programa tan exitoso, porque tenía que ver conmigo. O sea, era genuinamente un programa que sintonizaba con lo que deseaba. Y entonces allí voy a tu pregunta. Si yo hubiera querido hacer el programa que se suponía que tenía que hacer, o el que me decían que era el que debía hacer porque esto iba a funcionar, no hubiera sido lo mismo, porque no estás ahí. No era un programa auténtico, no era un programa real. Y así con los proyectos que he ido desarrollando. Yo creo que hay que acercarlo mucho a quienes somos y lo que queremos transmitir. Y en el caso de la comunicación, que es fundamental, creo que la autenticidad, la transparencia y la honestidad es lo que se une a la credibilidad de un comunicador. Y eso es algo que nosotros debemos cuidar durante toda nuestra carrera. En cuanto a tu traslado al exterior, por ejemplo, yo sé que tú tenías planes ya formales de, por ejemplo, venirte a Estados Unidos. Yo recuerdo cuando la época del deslave en Venezuela, tú y yo coincidimos en un teletón que, por cierto, se hizo acá para buscar ayuda para las familias que fueron víctimas de ese deslave en Venezuela. Y yo recuerdo que ya tú estabas sembrado acá y estabas en todos los trámites para ello. O sea, ya estabas inspirado. Y no solamente eso, ya tenías en mente un plan, un proyecto, un programa. Cuéntanos de ese momento. Bueno, fíjate, ese fue un momento, además, sin duda doloroso. Uno de esos momentos en donde Venezuela se agrupó. Mira, y aquí quizás me desvío un poco, pero fíjate que esos son los momentos en donde reconocemos que somos un país. Que no es que hay un nosotros y ellos, sino que aquí hay un todos. Eso fue algo que afectó a venezolanos de distintas clases, de distintos colores políticos, todo. Y allí vimos la fortaleza cuando estamos unidos. Y yo creo que eso ahorita es tan importante que lo recordemos, Julio, porque una de las cosas que ha sembrado el gobierno es esta idea de la separación, de que es el ellos contra nosotros y que aquí hay una guerra. Y cuando yo veo esas imágenes en las calles, en una lucha por la libertad, uno entiende que hay una lucha por todos. Porque al final, cualquier persona que crea que un gobierno represor lo protege, que intente ponerse en contra. Porque allí no hay ningún tipo de fidelidad. Es el poder por el poder. En ese momento, cuando estábamos realizando ese teletón, yo me sentía muy conectado con lo que estaba pasando. Queríamos ayudar. Y allí, mi objetivo era cómo establecer una carrera como periodista venezolano dentro de un mercado tan competido. Y exploré muchos caminos. Yo trabajé en esa época en espectáculo, trabajé en política y terminé decantando por esto que hago ahora, que es un periodismo ligado al bienestar y a la calidad de vida, que está ligado a lo digital a través de la plataforma de Inspirulina.com. Y me tomó un tiempo, pero siempre en esa exploración y en ver qué era lo que a mí me movía, llegué a lo que siento que es mi tema. Y un tema que además me llena de mucha alegría, que me gusta compartirlo y que me ha permitido compartir con gente increíble, Julio. A través de mi programa Inspirulina Radio, actualidad 10, 20, 10, 40, tenemos ya 370 programas. Yo he conversado con más de 800 personas que he entrevistado y de cada una de ellas derivo una enseñanza. Pero además son más de 250 colaboradores en la página que trae cada uno su historia. Y lo hacen con mucho entusiasmo, me consta. Sí, y cuando tú ves que todo esto se combina, que tú puedes participar también de este diálogo colectivo, es fabuloso porque es una energía, una información que se va expandiendo. Entonces me siento ahorita como muy alineado con las cosas que me gustan y siento que, bueno, como la vida es ensayo y error, si uno aprende a veces a los golpes o como decía un amigo, decía uno madura a veces en la mata, a veces en el piso, o sea, en la planta o ya sobre el suelo, uno con esos procesos también va aprendiendo qué es lo que más le interesa y qué es lo que quiere trabajar y en eso me siento ahora. Cuéntame de tu experiencia con los venezolanos en el sur de la Florida. Sé que te estiman mucho, te aprecian muchísimo y bueno, no solamente las llamadas sino también las cartas, las comunicaciones que has tenido. ¿Cómo has sentido el sur de la Florida? ¿Hubieras vivido en otra parte de Estados Unidos? Porque te veo... Sí, no lo sé, fíjate. ¿Pensaste en alguna parte? No, no, pero es una buena pregunta. Yo me siento en casa, por supuesto. Aquí tengo familia, tengo amigos y tengo gente muy querida, o sea, que me siento para mí en casa y es muy importante. Siempre, además como inmigrante, he tenido muy claro que es la integración y ligarnos a toda la amplitud de los Estados Unidos es fundamental. Por eso, aprender el inglés y establecer amistades fuera de mi círculo venezolano ha sido siempre sumamente importante, pero uno sabe dónde están los afectos y dónde está la cultura compartida. Es decir, yo puedo disfrutar mucho con mis amigos estadounidenses o españoles o brasileros, pero cuando estoy con venezolanos hay ahí una cultura que nos da un vínculo único y especial. Así que me encanta. Pero sí he pensado vivir en otros lugares. A mí, yo tengo algo de nómada, yo me he mudado más de 25 veces en mi vida en distintos lugares. Bueno, tu aventura por el Caribe en bote, lo dice todo. Y ¿sabes qué he pensado? Y a mí me gustaría sí, quizás vivir en otra parte del país porque uno ve los Estados Unidos y te das cuenta que no solo es un país que es un continente como tal en su diversidad y en su extensión. Y hay tal diversidad, es un país tan rico culturalmente. Si uno se quita ciertos estereotipos que a veces puede tener, aquí hay una diversidad fabulosa. Entonces quisiera también experimentar otras partes. Me gusta el noroeste de los Estados Unidos. Poco frío, esa es otra cosa. Uno es tropical. Uno es de culpo, y además yo le voy yo también. Eli, como me queda un minuto, yo te dejo para que tú reiteras la invitación a tu presentación de mañana. Claro que sí, los quiero invitar a que me acompañen en Activa tu Inspiración. Será mañana a las 7 y 30 de la noche en el Hotel Aloft Doral. Pueden adquirir sus entradas a través de mi página web que es www.elibravo.com E-L-I-L-A-T-I-N-A bravo.com y allí van a encontrar todos los detalles, incluso van a encontrar un enlace para adquirir de manera electrónica sus entradas y se los recomiendo porque quedan muy pocas entradas y gracias a Miami por todo eso porque hay pocas plazas y es mejor que las reserven pues si bien se venderán en la puerta, creo que van a quedar pocas, así que, pues bueno, y después de esta entrevista, Julio, ya llenamos, llenamos la sala. Qué honor, qué placer, gracias Eli y como siempre ya tú sabes, esta es tu casa. Gracias. Bueno, estimados televidentes, ha sido un placer una vez más estar con un gran amigo, un gran colega, Eli Bravo. Vamos a máster y volveremos en breve. y volveremos en breve.